Hola amigos, bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo. Hoy martes 16 de septiembre de 2014, comencemos de inmediato con las informaciones. Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de Hermere Gildo Barrera Niño por su responsabilidad en la muerte de Juan Montoya ocurrida durante los hechos violentos registrados el pasado 12 de febrero de 2014. La fiscal 139 del área metropolitana de Caracas ratificó la acusación contra Barrera Niño por la Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado con Alevosía y Porte Ilícito de Arma de Fuego. En otra información, la emergencia de la Clínica Razzetti de Caracas, ubicada en la Candelaria, que permanece cerrada desde el pasado domingo, será reabierta este martes. Domenico Rizzuti, director médico, explicó que es una medida preventiva ante la muerte de un ciudadano de 60 años de edad con una enfermedad desconocida. Se trataba de un paciente masculino que provino de los valles del Tui e ingresó con vómitos de sangre, fiebre y vesículas en la piel. Indicó Rizzuti que el cuerpo fue trasladado por el Ministerio Público. Venezuela ya supera los 200 casos del virus chikungunya, principalmente en la zona central norte del país y ya son más los infectados que contrajeron la enfermedad dentro del país que los que vinieron con ella desde el exterior. Así lo había informado a mediados del mes pasado el pasado ministro venezolano de Salud, Francisco Armada. En otra información, el secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica, advirtió que el país está en una grave situación en cuanto al tema de la salud, debido a situaciones como la ocurrida en el estado de Aragua, donde fallecieron ocho personas por motivos desconocidos. Mujica señaló lo siguiente. Los venezolanos vimos con asombro que un grupo de médicos haragüeños emitió una declaración en la que dieron su versión de lo que estaba pasando y la respuesta del estado venezolano en boca de distintos voceros fue que se trataba de una conspiración. Pasamos ahora a otra nota. El partido Podemos inició un procedimiento administrativo contra Didalco Bolívar en la organización con el cual se le pretende sancionar por los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimientos de licitación y concierto con contratista. La tolda morada aseguró que a Bolívar se le atribuyen más de 1.500 casos por presuntas violaciones de derechos humanos en el estado de Aragua por una fuerza policial denominada exterminio. Este grupo habría operado bajo sus órdenes. En notas internacionales, Estados Unidos calificó este lunes a Venezuela, Bolivia y Birmania como los países que no cumplieron con sus compromisos contra el tráfico y la producción internacional de drogas en los últimos 12 meses. El presidente estadounidense Barack Obama envió al Congreso, como requiere la ley del país, una notificación sobre aquellos países productores o de tránsito de drogas ilícitas cuya situación afecta significativamente a los Estados Unidos. En Holanda, un choque en cadena de unos 150 vehículos propiciado por una densa niebla en una concurrida autopista dejó dos muertos este martes. Ahora pasamos a notas deportivas. La selección venezolana de fútbol mayor caerá drásticamente 37 puestos en el próximo ranking FIFA y se ubicará en la posición 66, así lo informó el periodista español Alexis Tamayo en su cuenta de Twitter. Tras no tener actividad en 10 meses, el equipo venezolano alcanzó una posición récord en la última actualización del ranking. Sin embargo, ahora el conjunto dirigido por Noel San Vicente tendrá la peor caída de posiciones en la historia. Y ahora en notas de entretenimiento, la actriz británica Emma Watson, conocida por su participación en la serie de películas Harry Potter, apoyará el próximo miércoles en Uruguay a varias organizaciones feministas para pedir una nueva ley electoral que garantice una mayor paridad de género. Según confirmó este lunes la coordinadora de la organización Cotidiano Mujer, Lilian Celiberti, Watson llegará a Uruguay en su primera función como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, organización que apoya esta iniciativa.